En este video te explicaremos cómo generar o renovar tu contraseña con SATAID. ¡Acompáñanos! Antes de iniciar, ten a la mano lo siguiente. Tu identificación oficial vigente. Puede ser INE, pasaporte o cédula profesional con fotografía. Si eres extranjero, tu forma migratoria. Tu correo electrónico personal y tu número celular. Si ya tienes todo lo necesario, ingresa a SATAID. El aplicativo te mostrará un menú con los trámites que puedes realizar sin necesidad de salir de casa. Da clic en la opción Generación de contraseña. Ahora te mostrará uno a uno los pasos para generar o renovar tu contraseña. Como ya tienes todo listo, da clic en Comenzar. Lee los términos y condiciones que se te muestran y presiona Continuar. Ahora registra tu RFC. E-mail o correo electrónico. Y de forma opcional, tu número celular como medio de contacto, donde te llegará la confirmación del trámite que estás realizando. Si además requieres tu cédula de identificación fiscal, registra tu correo electrónico. Escribe el texto que aparece en la imagen y da clic en Continuar. A tu correo llegará un mensaje, o en el caso de que hayas registrado tu número celular, un mensaje de texto con un token de SATAID. Cópialo y regresa a la página de SATAID. Pega el token que recibiste donde dice Código Recibido. En caso de que no lo recibas, solo tienes que dar clic en Enviar Código de Nuevo para que se te envíe nuevamente. Una vez que escribas el código, da clic en Continuar. Lo siguiente es capturar tu identificación. ¿Recuerdas que lo mencionamos al principio del video? Selecciona el tipo de archivo que vas a enviar, ya sea tu INE, pasaporte o cédula profesional. Se puede mandar en formato de imagen o PDF. Es muy importante que sea elegible y da clic en Continuar. Ahora captura una foto de tu identificación o busca el archivo o los archivos en tu dispositivo. Lo seleccionas y das clic en Abrir. Recuerda que tienes que enviar tu identificación por ambos lados. ¡Muy bien! Damos clic en Siguiente. A continuación, graba un pequeño video para validar tu identidad. Pon la frase que se muestra en tu pantalla. Con voz clara y que se escuche bien. Ten en cuenta que debes enfocar bien tu rostro y ver de frente a la cámara. Da clic en Grabar y enciende la cámara de tu dispositivo. Si el video que grabaste no te gusta cómo se ve o cómo se escucha, puedes volver a grabarlo. Oprime Grabar otro video. ¡Perfecto! ¡Ya lo tienes! Ahora elige Continuar. Te aparecerá una pantalla donde dice Solicitud de Generación o Actualización de Contraseña. Aquí, aparecen tus datos y todos los documentos que fueron requeridos. Así como el video que grabaste. Lee las manifestaciones y si estás de acuerdo, da clic en Firmar Solicitud. En el recuadro blanco, firma lo más parecido a tu identificación. Da clic en Aceptar. SATID te proporcionará el folio de tu trámite y el AQC PDF, el cual podrás descargar. Guárdalo en tu dispositivo o computadora y da clic en Terminar. El SAT validará tu información y en un plazo no mayor a 5 días hábiles, en caso de que tu solicitud haya sido aprobada, recibirás un correo electrónico o un mensaje de texto vía SMS donde vendrá una liga para finalizar tu proceso. Ingresa a la liga y proporciona los datos que te solicitan. Folio del trámite RFC Nueva contraseña Confirmar la nueva contraseña Por último, captura el texto de la imagen y da clic en Enviar. ¡Felicidades! Tu trámite de contraseña se ha realizado exitosamente. Gracias por acompañarnos y recuerda que en el SAT siempre estamos para apoyarte. ¡Hasta la próxima!